¿Qué es el balón de Misco? Ahí nos quitan nuestra idea de juego. Cuando cogimos la pelota, que empezamos a triangular, a traer por dentro y sacar por bandas, el equipo se vio mejor. Gracias a Dios llegaron los goles y es un resultado que nos anima a seguir luchando. Ya pensando en Xela, que va a ser un rival duro y en su casa se hace fuerte. Sí, siempre uno como entrenador, ellos como jugadores, siempre vamos con la energía positiva. Sabemos que Xelajú en casa es fuerte, pero nosotros vamos a afrontar un partido inteligente. Sé que con las ganas, con la inteligencia, vamos a traernos un buen resultado. Pero me interesa más cómo se ve reflejado el equipo dentro de la cancha. Pero estoy seguro de que vamos a traer un buen resultado. Pues sabemos el gran entrenador que tienen, sabemos lo fuertes que son ellos, cómo se armaron. Pero estamos tranquilos y con la ayuda de Dios y con nuestro trabajo podemos traernos un buen resultado.